Pásame, pásame tu vino, tú no tomas, mi amor, tú no tomas. Yo no sé, yo no sé, yo no puedo comer. ¿Pero qué te pasa? No busques platos. Está buscando platos. A ver, más vino, a ver. Vos no ves que ya no tomas. Pero no discuten por eso, hay más vino, viene más vino, no discutamos por eso, viene más vino. Pero mi amor, yo no estoy haciendo nada, ya no tomas. ¡Ay, llegó el cake! ¡Llegó el cake! ¡Feliz cumpleoños! ¡Feliz cumpleoños! ¡Feliz cumpleoños! ¡Feliz cumpleoños, queridos Murka! ¡Toma foto, co**! ¡Feliz cumpleoños! ¡Feliz cumpleoños! ¡Ya va, ya va! ¡Toma foto, toma foto, toma foto! Estoy contentísima con todas las sorpresas, estoy muy emocionada. Ojalá que así dure toda la noche y realmente no sabes cuánto lo deseo. Ay, que de pronto no la vayas a cagar, por favor. Niurka, yo quiero proponer un brindis aquí que estamos todas juntas. No se la veas, si no se la veas, si no se la veas, si no puede ver, no se la veas. Quédate tranquila, por favor. Tú has dado un ejemplo muy duro. Desgraciadamente siempre resulta que sale algún malentendido, una pelea, un ataque. ¿Qué pasa? Que tú has dado un ejemplo muy grande, muy grande a todas nosotras. Has tenido un tiempo muy difícil con Sandra. Sandra ha hecho unos comentarios muy, muy, muy difíciles. Ay, sí. Pero ¿y esta pelotuda de Lucy? ¿Qué viene ahora a recordarle a Niurka que cuando nosotras nos arreglamos? ¿Por qué no se arregla ella de una p*** vez con Mimi? Así nos quedamos todas tranquilas, ¿viste? Ya pasó, ya pasó. Pero sí pasó, 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 pero ya pasó. Ya pasó, ya pasó. A eso voy, a eso voy. Que tuvieron la inteligencia de escucharse, de hablarlo y arreglar sus cosas. Es ganar de vivir. Es ganar de dar amor. Lo que significa que ustedes dos van a estar en la misma, ¿no? ¿Están en la misma vez de qué? Creo que Mimi tiene que bajarle y dejar de lanzarle tantas indirectas a Lucy. Porque si no, esto va a terminar muy mal y le vamos a arruinar el cumpleaños a Niurka. Creo que Mimi tiene una conversación que quiere compartir. ¿Verdad, Mimi? Por las amigas de verdad y por las amigas que... No, mi amor, no. Fíjate que no. No, no. Yo te veo como muy entretenida aquí. Mi amor, es que esta es mi amiga, mi amiga, mi amiga que ha sido una amiga, una amiga de verdad. Entonces, ¿sabes? Tengo relación con ella bonita. No, qué bonito. Una amiga de hace años. Es Carly. Es una mujer bonita. Ah, claro. Yo la quiero porque es nuestra... Es nuestra blanca, Nieve. Es nuestra blanca. ¿Sí o no? Sí. Y siempre es muy linda de su corazón, igual que Ninet. Es una persona responsable, es una persona que por ser periodista, tiene conciencia de lo que es llevar un comentario adecuado en el momento, pero no deja de ser ser humano. ¡Suscríbete al canal!